En Naranjal, donde un transporte de la ZAN aparentemente sufre una falla mecánica y se quema en su totalidad. Este hecho ocurrió en la altura del kilómetro 20 y aparentemente, o a priori, no habría heridos. En el disco número 7 de transporte ZAN, esto ocurrió en Naranjal, en la tierra de los cangrejos, ayer... Ayer en la noche, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se acerca la Navidad y el Don Fuego se acuerda de trabajar sobre tiempo. Yo le tengo miedo a eso. Yo, sí, claro. El fuego no respeta nada. Yo le tengo miedo. Y lo peor que es un trabajo muy duro, si no hay bomberos que activen, desgraciadamente, vaya la redundancia, las lamentaciones eran para después. Porque fuego es fuego, acaba con todo. Créame, no te quedas ni para el recuerdo. Yo pienso, y desde aquí, desde este espacio, que es necesario enviarles un momento de... Que la gente, pues, empiece a recapacitar. Ahora que se nos viene la Navidad, tratemos de evitar un poco el exceso en los foquitos. Esas, esas, ¿cómo se llaman estas, las regletas? Esas extensiones. Extensiones. Esas extensiones que son de muy mala calidad, a veces por ahorrarnos. Hay una que vale un dólar y medio, y hay otra que vale cinco. Démela de uno y medio. Y esa run se corra rapidito, eso se prende... De una. De una. Como prenden allá por... Sí, también allí, parece la zona allá. Prende uno y toditos prenden. Oye, lo que usted está diciendo es importante, mi querido Protonso, me puede... Hay que tomar las precauciones. A ver, con unos segunditos. Lo que dice Mayra es importantísimo, porque la gente no hace revisiones periódicas ni en su casa... No. ...ni en sus carros de eléctricos. Mira que ahora estuve con un amigo, precisamente, que es el Día del Eléctrico. Mira cómo quedó la unidad. Se va a buscar. Revisando todo el día. Porque él me decía, oye, ¿hace cuánto tiempo no has revisado tu casa en el sistema eléctrico? Digo, ¿ah? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Y eso se revisa? ¿Y eso que estaba ahí? Cítale corriente. Me dice, tú pintas, tú arreglas, tú esto, cambias los muebles, todo, el sanitario, que si hay agua, que las mangas... Ah, poniéndole los periquitos, que se vean más bonitas. Y te olvida eléctricidad. Y el sistema eléctrico. Y eso no solamente te pasa a ti, mi querido José Luis. Nos pasa a todos. A mí también me pasa. La gente... Y si la cultura del ecuatoriano no es de andar revisando tanto. Y es por eso que muchos electricistas dicen que no hay trabajo. La gente hasta que no se le quema la casa no nos llama. Exacto. No hay mantenimiento preventivo, sino cuando hay este tipo de situaciones. Y con los vehículos es lo mismo, ¿ah? Sí, claro. Con los vehículos es lo mismo. Hoy lo llamo a mi amigo Edgar Echoe, más conocido como MacGyver, que le puse. MacGyver. Para que me vaya a revisar esos cables, ya me dio miedo ya. Muy bien, perfecto. Me dio miedo, así que... MacGyver, te espero por la casa hoy día. Oiga, y aquí nos vamos, ¿cómo? Para que me arregle esa electricidad, esos cables. Ah, ya, perfecto. Cuidado.